La leyenda de la Llorona, tal como se conoce hoy en día, es un alma en pena que deambula por las calles buscando a sus hijos. Tiene su origen en el México de mediados del siglo XVI. Una leyenda que ha trascendido a otros países, entre ellos Uruguay, específicamente en el Parque Rivera. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura. Tenebrosa, tal vez, leyenda urbana, no lo sabemos. Lo cierto es que esta leyenda urbana se comenta en muchos países y como les decía, Uruguay no es la excepción. Una de las leyendas que comentan sobre la Llorona, acá alrededor del lago del Parque Rivera, es que una mujer vino a caminar una tarde de otoño, a pesar del frío, con su hijo en brazos y al día siguiente la consiguieron sin vida en el lago, pero no apareció su pequeño hijo. Otra de las leyendas que comentan es de una pareja que vivía en las adyacencias del Parque Rivera y que éstas fueron encontradas sin vida, ya que fueron atacados, digámoslo así, por algunos ladrones en su hogar y estos cuerpos fueron lanzados al lago. O sea, es decir, que estas almas estarían, digamos, que penando alrededor del parque. Honestamente, yo he estado varias veces en este parque en horario de tarde-noche y nunca he visto nada. Si tú eres uruguayo o uruguaya, déjame en los comentarios si alguna vez escuchaste esta historia o alguna similar o diferente. Pero más allá de este mito, realidad, leyenda urbana, como quieran llamarle, este es el pulmoncito, uno de los pulmoncitos de la ciudad de Montevideo, que abarca más de 40 hectáreas, donde pueden venir a hacer ejercicio, pueden hacer yoga, pueden venir a compartir en familia, pasar la tarde, hacer un asado en familia, o simplemente matear con amigos, así que los invito a acompañarme a recorrer este gran pulmoncito de la ciudad. Fue construido por el residente francés Pierre Durandot, con un total de 40 hectáreas, donde plantó millares de eucaliptos. Luego hizo cavar un amplio lago, donde albergó numerosas aves acuáticas y trazó hermosas avenidas. En 1929 fue vendido al municipio capitalino, pasando a ser de uso público, y lo que hoy conocemos como el Parque Rivera. Hace mucho tiempo que estoy viniendo al Parque Rivera, y ahora que vivo más cerca del parque, o sea, es decir, desde hace años lo estoy visitando, y realmente no he visto últimamente bastante descuidado en comparación con otros años. Se ven todavía los gansos, se ven todavía algunos patitos, pero me parece que hay muchísimo menos que antes, en realidad. Bueno, ustedes pueden apreciar detrás de mí, hay mucha gente ahora en este momento haciendo asado, no sé si lo pueden ver aquí, están compartiendo, mateando, lo que les decía hace un rato. Acá puedes venir simplemente a pasar el rato. Para los que vienen de visita a hacer turismo acá en Uruguay, en realidad, si no les queda tan cerca, pueden venir en un Uber o pueden venir en un ómnibus, y por acá les voy a dejar las líneas de ómnibus que vienen hasta el Parque Rivera. En el Parque Rivera también encontrarás los talleres Wexin, que es un programa de la Intendencia de Montevideo en conjuntos con servicios y acciones para la infancia SAE, que tiene entre sus objetivos capacitar a los concejales vecinales que lo solicitan y a la población en general, el uso de la tecnología, de la información y la comunicación TIP, a su vez que les brindan las herramientas informáticas necesarias a las instituciones sociales de las zonas donde se dictan estos cursos. En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas ingresar a la web y conocer más sobre sus talleres. Estos paisajes hermosos acá del Parque Rivera me hacen acordar mucho al Parque del Este de la ciudad de Caracas, de mi país. En realidad es bastante grande ese parque y desde chiquito nosotros solíamos ir a hacer picnic, sobre todo los fines de semana, compartir con familia, y es muy, muy, muy parecido al Parque Rivera. Si eres venezolano y me sigues en este canal, o si estás viendo este video siendo venezolano, comenta esos recuerdos hermosos que tienes del Parque del Este. Para la llorona por acá también, no, no, es broma. En realidad este es un parquecito que también está dentro del parque, pero este, bueno, obviamente es para niños. Y ya donde ven esos tolditos también hay un café, me acabo de enterar hoy, no conocía ese cafecito, a pesar de que tengo tiempo viniendo al Parque Rivera. Justo ahora me voy a acercar a ver si me puedo tomar un cafecito. Bueno, y como se dieron cuenta, es otra de las alternativas que tiene el Parque Rivera, este cafecito en medio del predio, donde pueden ingresar y comprarse un cafecito, un espresso, una pasta frola, alfajores, o lo que tengan ellos dentro del local. Nosotros para no tener que pedir permiso, si pudiéramos o no grabar, bueno, yo les estoy comentando eso. Acá estamos con nuestras perritas, no tenemos problema, nos dejaron estar acá en las mesas con ellas, así que vamos a disfrutar este cafecito y seguimos nuestra recorrida por el Parque Rivera. Está fuerte. Está bastante fuerte, está como los cafecitos cubanos. Cerrero, Guerrero, y bastante criollito. Queda bastante bien ahorita que son como casi las 5 de la tarde. En Venezuela nos cae bien, nos gusta tomar más o menos en la tardecita un buen café, así como estos. Y lo tomamos así en tacitas chiquititas, ¿verdad? Está fuerte. Está fuerte, pero me gusta, así estamos acostumbrados a tomarlo. Una de las características importantes que tiene este café dentro del predio del Parque Rivera es que tienen adentro del local un espacio para la lactancia, es decir, a las mamás que están amamantando les viene bastante bien. Además que, bueno, como les dije, pueden disfrutar de un café express, alguna tostada, algún menú del día, o sea, dependiendo de la hora que venga. Bueno, hoy es día lunes y de verdad les digo que fuimos contra todo pronóstico, tuvimos mucha suerte, hasta el día de ayer se daba lluvia para hoy, pero resultó todo lo contrario, el día está bastante lindo, está bastante fresco, y tuvimos la fortuna de poder salir a grabar un nuevo video para ustedes. ¡Gracias! 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 Muy bien, amigos, hemos llegado al final de esta aventura. Nos vemos la próxima con un nuevo video.